Bienvenidos a Yesin Impact Para darle comienzo a las misiones Digamos, algunas misiones que solo aparecen En determinados momentos del día de juego Esta vez toca con Cyrus Que nos dará una misión a partir de las 6 de la mañana Básicamente la primera hora del día Así que solo tenemos que llegar a esta ubicación Al principio del juego Para poder salvar a un aventurero Así que nada, os dejo con el vídeo Progresivo la misión Más recompensa Disfrutar Y nos vemos próximamente Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahí lo dejo. Podemos hablar con el aventurero recién rescatado o directamente con Sirus una vez terminamos la misión. A no ser que no esté por el horario y tenga que desaparecer, pero aparecerá en determinadas horas del día. Y esto es todo. Espero que el video, que no tiene mucha ciencia, les haya ayudado igualmente. Así que nos vemos muy pronto.